Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Bienvenidos al domingo, dominguete Y en fin mi gente, a ti tengo que decir que estuve jugando en directo a Rainbow Six Siege Y vaya maldita locura, vaya infierno, la verdad Hay que clasificar bien esta cuenta porque literalmente, bueno, ya sabes esta cuenta principal tal y cual, ¿vale? Pero bueno, al no jugar mucho, pues apenas está clasificada en el matchmaking ¿Qué significa eso? Se puede hacer una cabeza, ¿no? Joder, me ha asustado, tío ¿Qué significa eso? Que literalmente allí solo me hacía buscar con y contra gente nivel 20, 30, 50, era de putos locos Pero tal cual, ¿eh? Es una mierda, sinceramente ¿Por qué? No me gustaba jugar por el hecho de que, hostias, era como jugar contra patitos Era gente que no se vea jugar, no se vea defender, no se vea atacar, era muy aburrido ¡Espale! Una pequeña pausa, ¿vale gente? Soy el Caramelo Editor y decir que ya estamos subiendo la serie de Resident Evil 8 Village, ¿vale? Como queréis llamarlo Y lo tenéis en el canal secundario Así que id a apoyarlo Que ya sabéis que los canales de variedad son bastante complicados de subir Sin mucho más que decir Hoy jugaremos Resident Evil Village en directo Así que, por allí estaremos No obstante, iréis teniendo todos los capítulos en el canal secundario, como ya he dicho ¿Vale? Así que sí, un placer Tenéis abajo el enlace hacia el primer capítulo de Resident Evil Village Que sinceramente me parece una obra más Me está pareciendo una pasada Me encanta Pero bueno, un placer Y hasta la próxima ¡Adiós! Pero bueno, intentaremos clasificar bien esta cuenta Mejor dicho, no rankearla Porque a ver, no jugamos en ranke esa vez Pero sí que hay un pequeño matchmaking en no igualadas ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ese matchmaking en no igualadas Está junto con el de casual Yo ya sabéis que soy rango de diamante En este rango, ¿vale? Inexistente, por así decirlo Porque es un rango que no se ve ¡Ay, coño! Se me ha quitado el juego Se me ha quitado el juego ¡What the fuck! ¡Qué mierda, tío! Se me ha quitado el juego Eso me pasa por del tabulador Puede venir por aquí por la izquierda ¿Vale? Es una caballera Es bastante peligroso Me voy a dejar un momentito de hablar Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí Tened mucho cuidado Porque no se escucha la mierda Es esta Tendríamos que ir a romper abajo ¿Vale? Porque creo que están abajo El caso Que han pasado ya prácticamente un minuto y algo Y el equipo no ha entrado Y son ellos los que tienen que entrar ¿Vale? ¿Ves? Es a lo que me refiero Te he tronado, Sophie Te he tronado por aquí ¿Paramelo? ¡Dímelo! Vale, un segundillo ¡No, mames! ¡Qué grande! Te he tronado, ¿vale? Bueno, me he cabido con la mundial Vale, vale, vale Vale, tienes uno metido en la penaria Tienes que haberlo despejado ya Lo tienes en el pin, ¿vale? Estás mirando la ventana Vale, un segundito Vale, entra ahora Tienes a dos, ¿vale? Tienen que estar a tope Están piqueando Entro, 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 entro Hay dos, ¿vale? Irony Capcom Detrás, detrás tuya Detrás tuya En la pareja sumado Mira la pala, tío ¿Qué pasa? Que este trabajo que estoy haciendo yo El tema de... Droner y tal Si tiene que haberlo hecho antes Es cierto Pero el trabajo de Sofía A todos los ventrifrag RTC Del equipo Es literalmente entrar Antes de que entre literalmente El Heartbreaker ¿Por qué? Porque el Heartbreaker Lo que tiene que hacer es romper ¿Vale? Si el Heartbreaker no rompe Pues la hemos liado, sinceramente Entonces tenemos que ir rápidamente No voy ni a... Vamos, tengo que ir a tope Vamos a dar tiempo Corre, corre, corre Corre, corre Mierda Está rectificada, está rectificada Pues nada Eso pasa porque ellos han vetado a Thatcher Y nosotros en lugar de vetar a un Kaiz Hemos vetado una Mira ¿Vale? Que es en plan, tío Si yo veta a Thatcher 100% tenemos que vetar a un Kaiz ¿Vale? Pero bueno Venga, venga, venga Déjame Oh, me la pega, tío Tiene que rushear, ¿vale? A tope esa posición Vale, NT Hemos jugado bastante lentamente Porque he tenido problemas Al grabar al principio Por eso he empezado más tarde la ronda Porque yo estoy probando Un VoiceMod, ¿vale? Un modulador de voz Para ver cómo funcionaba Lo he instalado hoy Y no me funcionaba el grabar Porque me quitaba el micrófone Tc, pero bueno Ah, hemos tardado mucho también Porque hemos estado explicando Todas estas vainas Pero bueno Fallos que hemos cometido En esta ronda Aparte de, por ejemplo El no coordinarnos bien ¿Vale? Que como habéis visto No hemos... Wow Si, solo hacemos tres Bueno Como habéis visto No nos hemos coordinado Pero para nada Vale La gente tiene que conocer Su rol ¿Qué significa eso? Bueno, va a estar curioso Esta partida, ¿no? Yo la gente no es normal Ahí en este juego, loco Ya, ya No sé No sé para qué se meten Si se van ahí, tío En plan, le ganan Y en plan, ¿qué esperan? No sé Ah, sí La de Tom Clancy Sí, sí Muy chula Hoy posiblemente traigan Una pequeña opinión sobre eso Que está guay Vale, gente ¿Sobre qué que se ha cortado? Sí, sobre la película Que daré un poco mi opinión Sobre la película Al final y tal Que tiene así un pequeño Plus Tweet Está bastante chula ¿Qué es eso, gente? A ver si puedo Ayer es que me emparejo contigo Y hoy me he matado con tu equipo Ah, me emparejo O sea, ¿nos emparejamos junto ayer? Pero en equipo contrario Ah, vale, vale, vale No me doy cuenta Vamos, te digo Mira, justo Vamos, estoy grabando ahora ¿Vale? Ayer lo que estoy diciendo Que me están emparejando Últimamente mucho Con niveles bajitos y tal Y no me gusta por eso ¿Sabes? Porque es como por ejemplo aquí Aquí en nuestro equipo Si te das cuenta Había niveles muy bajos En plan nivel 50, 60, 70 Y si ves el otro equipo Soy 37, soy un 38 Yo soy un boda Yo por eso no entendía Ayer como no me había emparejado contigo Claro Y si por ejemplo Ves el equipo enemigo Está lleno de Está lleno de equipos De niveles 100, 200, etc ¿Sabes? Son cosas muy raras Pero bueno Es cosa de matchmaking Lo que está explicando, ¿vale? Empareja con niveles bajitos El juego está roto Sí, no sé Es un poco extraño Tienen cap Que ha tenido un poco de todo, gente Bueno, como habéis visto No sé si traeré hoy esa opinión ¿Vale? Mi idea era traerla hoy Pero bueno No sé si me dará tiempo Porque empiezo de ir esto Todos los días Bastante prontito Y ya Nada, gente Que lo primero en este juego Es el aprender Los roles de cada uno Mi rol ¿Qué teníamos que hacer? Literalmente Era ir a abrir trampillas ¿Qué pasa? Que para eso tenía que haber estado Despejado la zona de área abierta Obviamente Si muchacho es nivel 37 No puede O sea, no va a poder hacer mucho Vale Tenemos trampas En la estrella ¿Me he hecho una alipi? Vale Me cago en un sempitopato Pensaba que iba a tardar más, gente Tío Pensaba que iba a tardar más Qué imbécil he sido, tío ¿Te puedes creer que he visto Que el tío estaba abajo? ¿Qué fallo, tío? ¿Sabía que el tío estaba abajo Y mi mente era como que estaba arriba? Haz lo que puede No te preocupes Bueno, si te vas a por ti Eh, tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga Hasta ahora Gente, primera partida del día ¿Vale? Ya sabéis que estoy intentando Grabar todos los días Así, bueno Creo que os gusta Creo que os gusta más La verdad El tema de que grabe todos los días Y tal Aún así, os digo Aparte de grabar por las mañanas Que te digo Hoy estoy grabando Eh Ok Sí, nos han dicho que sí Vamos a cuchillo Le hemos dicho que sí Y nos han dicho que Claro, que no hay problema Vale Pues unas Unas Lo he dicho Bueno, estaba diciendo varias cosas Bueno, para empezar Me he estado dando cuenta Que el tema de que me encuentres Por la mañana muy lento Es decir, el matchmaking No da igual Te mata de una con el cuchillo No te preocupes Cógete personaje rápido ¿Vale? Así puedes moverte más ETC Perfecto Mira, ve Perfecto No te preocupes No te preocupes El equipo enemigo Hostia, es un equipo honorable ¿Vale? En plan, están viendo que son 5 En la primera ronda Se han ido 4 Perdón, 3 En plan, de locos ¿Por qué? ¿Sabes? Vale, vamos a ir a main Y a ver si son Honorable de verdad Porque basta que digamos Eso para que Para que no lo sean Nos hagan aquí Las tazqueñas A ver si no me rompen Vale, esos síntomas Son un buen síntoma Vale Por favor Que no se me olvide Que vamos a cuchillo Y nada gente Que ese es un fallo ¿Vale? Como he dicho Es la primera partida del día Y como iba diciendo Se puede, esta se puede ganar Esta se me da guay a cuchillo A ver que tal Yo creo que del blanco Algo se lo habrá que hacer A ver si es verdad Vamos a darle un poquito De caña a esto Hay que nos empiecen A pegar por todos lados Gente, ah bueno Iba a decir recordadme una cosa Pero no vais a poder recordarme Porque es un vídeo Vale, están allí Por favor Vale Uy madre mía El lag Hostia es el lag Y ese es el tío Ya no sé Es medio monquili Vamos amigo Vamos Parece que va medio laggeado Tío Hace nada Creo que Tío Esto que es loco Que pasa Mierda Tío Tú te crees Ahí el tío Huyéndome Tomo No pasa nada El tío es un guarrito Tú te crees Para meter a la cabeza Por toda la cara Ah, era un patillo Me ha matado por el puto Pien de los huevos Sí, me ha dado cuenta Me ha dado cuenta Gente, lo que iba a decir Que el tema de que me busque Tan lento por las mañanas Que es cuando grabo He estado pensando Y digo, vale Digo, un día grabé Bastante temprano Esa cosa de las 10 y tal Que es cuando me suelo levantar Para Unlacking Sí, unlacking Allí también estaban Joder los servidores Vale, de hecho En play También estaba exactamente igual Vale Same Knife Era knife, ¿verdad? ¿Cómo se escribe? Vale, knife Sí, knife 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 Ah, uy Espera Vamos a coger un bandit Que es bastante rápido A cuchillo igual Vale Lo he dicho Que he estado grabando tanto Haciendo pruebas A 10 de la mañana Otro hizo a las 12 y media Estoy grabando esto Casi a las 2 de la tarde Y me ha tratado prácticamente lo mismo Dice Yo quiero la venganza Caramelo Enas Sí, vamos a me Ahí, perdón Y nada No es por tema de servidores A ver, que puede ser perfectamente Pero creo que es más bien Por tema de solo Q ¿Vale? Que el estar jugando en solitario Me tarda más en buscar ¿Por qué? Porque parece ser que la gente Se mete a jugar R6 A ver, eso lo entiendo ¿Vale? Siempre en equipo ¿Qué pasa? Que entonces a los jugadores sueltos Pues nos tarda más en buscar ¿Vale? Pues eso es lo que he estado No sé, es lo que he estado sacando En conclusión ¿Por qué? Hostias Porque me he metido a jugar A las 10 de la mañana Me ha tardado 40 minutos Sí, amigo También le he estado jugando Como he dicho A 12, 12 y media Me ha tardado más de lo mismo Y ahora me ha tardado más de lo mismo Me ha tardado unos 10, 15 minutos En buscar Y en plan Digo, tío Digo, tiene que ser literalmente por eso Eso es la venganza Eso es bonito Vamos, vente, vente ¿Vale? Uno Venga Vale Acá está Creo que tengo uno detrás mío ¿Vale? Sí, malísimo Este es el patito de antes, ¿verdad? Tío, ¿usted no va a atacar nunca o qué? No, no tengo nunca Ya te va atrás, tío A ver, aquí No me huyas Que me cabreo No huyas Tío Tío, ¿por qué me huyen? Serán perros Tío, hay uno de ellos Que es un nivel bastante bajito Creo que es el reflex este Creo que sí, es este Este no ¿Cuál es el de los...? ¿Cuál es el que me ha matado antes, gente? Behave Hay uno que creo que es nivel bastante bajito Por como se mueve En plan, tío Digo, hasta en cuchillo Veo que es nivel bajo, tío En plan, ¿cómo es posible? Y pero esto es lo que he dicho antes ¿Vale? El tema de los niveles Muy buena, bro A ver si remontamos esta Again Vamos a decirle again Again Remontamos Remontas tú Hombre, se puede, se puede No te cojas a Cabaira Que Cabaira no mata de una Porque si tienes habilidades puestas Lo que haces es tirarla al suelo No da tiempo de agua Vamos a ver niveles, gente Vale, nivel 189 205 Nivel 20 es el calling Fíjate, es justo el que no sabe jugar Que el alia antes Vale, reflex 230 y pico Y airs Pues no, eran todos niveles bastante altos Y veis lo que he dicho Y en el nuestro No pasa nada Vamos a principiar igualmente Lo que he dicho Luego nuestro equipo había Como en este caso, ¿no? Andrés Nivel 38 Vale, en plan Este matchmaking ¿Por qué? Vale, nos ha tocado antes Y lo sé Porque está mirando los niveles En plan Digo, ¿cómo es posible, loco? Eso sí Perdón ¿A quiénes de vosotros Os ha ido mal En el día de ayer Hoy y tal Los servidores Porque van como el culo Como os veis, ¿eh? Es muy de locos, tío Muy de locos O sea, el tema de los servidores ¿Sabes qué pasa? Que por desgracia La manera de solucionarlo ellos O de recompensarlo es Venga, va Un día O sea, 24 horas De 50% de renombres En plan, tío ¿Sabes qué pasa? Que solo suena anunciar el mismo día No dicen No, no Oye, de tal día a tal día De aquí a unos dos días Tendréis esto No, lo que suena hacer siempre es eso ¿Sabes? ¿Dónde están? Ahora allí Por aquí Venga, tú primero Aldres Adelante ¡Hola! ¿Qué dices? Uy, esto va Va cojonú, ¿eh, gente? Vaya Vaya La casito Vamos a olvidar este ¡Sí, me huyen! ¡Uh! Double kill No, uno ¡Se cargan, ¿ves? ¡Vámonos! 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 ¡Oh! Digital play F Y yo por NT Igualmente Tío, van muy mal los servidores Loco Un placer ¡Qué pena, tío! Si esto es verdad Porque no he hecho nada Nada, no te preocupes, hombre Si esto son risitas No te preocupes Estamos aquí para divertirnos Igualmente, gente Lo he dicho Un placer Espero que os haya gustado mucho este videíto Pero desgracia Esto ocurre más de lo habitual La verdad En este caso te digo Prefiero que se hayan ido No es coña Antes de que hubiéramos jugado esta partida Que va a ser un 0-4 Pero no está regla ¿Vale? Porque como he visto a los niveles y tal Era muy imposible Lo he dicho Tendremos que empezar a No rankear Sino a jugar mucho más Ya sabéis que juego bastante poco Esta temporada es de las que menos estoy jugando Pero bueno En nada que empecemos a hacer muchos arranques Con nuestro KD ¿Vale? Iremos haciendo todas estas vainas ¿Vale? Iremos acoplando nuestro matchmaking Al matchmaking real Porque se supone que estoy en diamantes Pero obviamente no me están emparejando Contra diamantes Por si decirlo ¿Vale? Mi gente Lo he dicho Un placer Espero que os haya gustado muchísimo este videíto Y nada Traeréis una pequeña opinión Sobre la película de Tom Clansis Pues os espero Creo que sí Un placer Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós!